¿Decidís entrenar en un clima extremo como el Monte Silver, eh? ¿Y tu chaqueta es por la nieve y el frío? El campeón de canto y yoto, que no soportó el frío, tuvo que volver por una chaqueta. Aquí no hace tanto frío, pero te ves lindo vestido así, leyenda.